A tus pies, arde mi corazón A tus pies, entrego lo que soy Es el lugar, de mi seguridad Donde nadie, me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro adoraste No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies A tus pies, arde mi corazón A tus pies, entrego lo que soy Es el lugar, de mi seguridad Donde nadie, me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro adoraste No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande, que estar a tus pies Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Que estar a tus pies, que estar a tus pies Aquí permaneceré con los pies de Cristo, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto. Más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies, oh maestro, queremos estar en tu presencia, apuntándose de ti no más, te adentramos en Dios. Tus hijos lloran, tú eres el amado, eres el deseado de nuestro corazón, Señor, amado mío, amado mío, amado mío, amado mío. Amado mío, amado mío, tú eres el amado, eres el deseado de nuestro corazón, Señor, amado mío, amado mío, amado mío. Amado mío, 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 amado mío. Que está a tus pies, que está a tus pies, no hay lugar más alto, más grande. Que está a tus pies, que está a tus pies, no hay lugar más alto, más grande. Que está a tus pies, que está a tus pies, no hay lugar más alto, más grande. Que está a tus pies, que está a tus pies, no hay lugar más alto, más grande. Que está a tus pies, que está a tus pies, no hay lugar más alto, más grande. Que está a tus pies, que está a tus pies. A tus pies, no hay lugar más alto, más grande. A tus pies, no hay lugar más alto, más grande.